Muy buenas tardes, aquí en el curso vacacional, un sol toque, un sol ritmo, tenemos aquí a mi querida alumna ¿Cómo te llamas? Javi Javi ¿Cuántos añitos tienes? Nueve Nueve añitos, ¿qué canción no vas a interpretar en esta tarde? Estrellita ¿Y la segunda? La cucaracha Estrellita y la cucaracha Entonces, señor del sonido, señorita del sonido, por favor, bájelo un poquito Bájelo muy bien Ahora sí, maestro de la percusión, ¿estamos listos? Sonidos entonces, vamos a ver cómo nos va Dice Un, dos, un, dos, tres Muy bien, un aplauso La cucaracha dice, un, dos, un, dos, tres ¡Bien, cuatro, aplausos! ¡Ah, que ya vino la lluvia! ¡Vos, un aplauso ese! Muy bien, muy bien Les felicito, mis amiguitas, supe que bien Y nos vamos a despedir a la cámara Vamos a decir, chao, a ver ¡Chao! Listo